Hola, buenas noches. Antes de todo, muchas gracias por estar aquí a la taller de la provincia de la venta de hoy. He invitado a la presentación de la oportunidad de viajar a Ciudad de Cuenca. Y hoy, hemos llegado ya a las 9 de la mañana, y hemos tenido muchas sensaciones. La que tenemos, nos ha tenido, vamos a ir de una zona justa, y uno de los que nos da mucho, mucho, la maleta de Cuenca, para allá, para Andalucía. Una cosa que nos llevamos de Cuenca es haber conocido a una maestra, a una persona que no es lo padre, que se le quiere, que se le quiere. En el final de lo que es, a continuación va a tocar, va a buscar una misura. Y no sé dónde se encuentra Cuenca, pero para nosotros es uno o dos, el Poder de Cuenca es la verdad, que es el Poder de Cuenca. Cuenca, por favor. Gracias. 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 Gracias.